Soñar con garrapatas, se relaciona con algo negativo y repulsivo, principalmente por su aspecto Viven en los bosques, y el césped alto, y en el momento en que una persona o un animal pasa por allí, se sujetan con firmeza al nuevo visitante Chupan la sangre para alimentarse, intentan siempre esconderse y pasar desapercibidas, y son muy molestas Por tanto, la interpretación más común de los sueños con garrapatas, es que algo, o alguien está quitando energía vital, fuerza, y optimismo Si somos nosotros los que estamos siendo picados o atacados por garrapatas, significa que estás atravesando una mala situación en tu vida Generalmente, se asocia con tu relación de pareja actual Es posible, que sientas que va mal encaminada, por las numerosas discusiones, desacuerdos, o una tercera persona que se está entrometiendo Revisa muy bien, los detalles del sueño, porque también puede significar que hay una persona, o una situación que te está agotando psicológicamente Que poco a poco te está debilitando, o consumiendo la energía Esa persona, o esa situación al igual que una garrapata, puede pasar desapercibida, o puede esconderse ante nosotros Lo que significa, que debemos prestar atención a los detalles de nuestro sueño, para saber que es lo que nos está quitando las fuerzas Si las garrapatas están picando a otra persona que conocemos, entonces es muy probable que necesite nuestra ayuda por alguna razón Nuestro inconsciente nos está mostrando en el sueño, algo que quizás ya sabíamos, por la situación de esa persona Si te ves en el sueño matando garrapatas, simboliza que eres una persona fuerte, decidida, y que se enfrenta a una situación complicada con mucha naturalidad También, que resultarás victorioso ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar Si las garrapatas se encuentran en nuestro perro, simboliza nuestro grado de dependencia hacia nuestros amigos, y como nos nutrimos de sus energías Gracias por ver el video